Buenos días, un día más. Hoy ya ha salido la lluvia. Está lloviendo esta mañana. Así que voy con las botas, el traje de agua, el chubasquero. ¡Ah! Haber ganado. Hoy son otras cosas, las otras tareas, lo que se hace. En los días de lluvia normalmente hacemos tareas en las naves y lo que sea. Yo quería desparasitar los animales porque le tocaba desparasitar a las... en el otoño y no lo había hecho todavía. Hacía mucho calor, estaban dando leche las ovejas. Bueno, un montón de motivos que no las había desparasitado. Así que estos días así toca desparasitar, tocan labores en las naves. Estaba pasando regato. Está ya, mirad qué bonito está. ¡Ay! Mirad qué bonito está, ya va el regato. Pues eso toca, toca hoy. Así que voy para arriba a ver, a ver dónde está. Y mirad por el GPS, están en la lobera. Les encanta ir para esa zona de la lobera. Algunos días, bueno, tienen sus dos zonas preferidas. Que tienen zonas preferidas, como tenemos los humanos y como tenemos todos. Con el calor, arriba a la sierra, que me hacen algunos días subir para allá. Eso es lo que hacen. Pues nada. Pues nada, que estaba pensando lo de los molinos. He pasado por un molino porque vengo andando hoy. No venía ni con el cual, ni con coche, ni nada. Digo, eh, voy andando, tengo tiempo. Y según bajo, como los molinos estaban al lado de estos regatos que veis. Este que os he enseñado ahora. Estoy abriendo la puerta. El caso que estaba pensando, si al final vamos a tener que coger un molino de estos. Pero, ¿cómo es posible que se abandonaran todos los molinos? Claro, y es que todos los molinos eran de los ricos, ricos. Y aquellos pues se fueron. Los hijos estudiaron, otros no eran de los ricos, otros eran de los pobres. También los pobres, pobres, se fueron para el norte. O sea, quedó la gente mediana. Los medianos, como lo del señor de los anillos. Y no se dejaron los molinos. Los molinos se fueron dejando. Cuando vino esa ley, que exigían que no querían... Bueno, que había que hacer unas inversiones grandes en los molinos. El caso es que se cerraron. Habiendo molinos, y un pueblo aceitunero como era, fue el declive. Cuando cerraron los molinos, fue el declive. Porque, al ser un pueblo de oliva, de aceituna, pues... Daba mucho trabajo. El que no tenía olivos iba con otro. Pero había mucho trabajo, porque el olivo requiere mucho trabajo. Y como ya no se podía hacer el aceitunero, pues se fue despoblando el pueblo y de todo. Eso ha pasado. El caso es que los veo cerrados, llenos de zarzas. Y el último molino que molió fue la campaña 92-93. El último que quedaba. Está lleno, lleno de zarzas. No sé cómo estará por dentro. Pero se cerró y ya no volvió a abrir. Y era un buen molino. O sea, que no lleva tantos años cerrado que la maquinaria seguramente todo funcionaría. Es de... Ahora que dice toda la gente, hay que hacer aceite. Que tendremos que hacer aceite. Tendremos que volver. Poder un grupo como sea, si consiguiéramos unirnos para abrir ese... Ese, porque los otros están muy derruidos los molinos que hay aquí en el pueblo. Y sería la única manera que podríamos hacer aceite y venderla. Pero después, pienso, si el aceite es tan cara, a lo mejor también saldría muy cara la inversión en el molino de hacer de todo. O sea, que lo seguiríamos teniendo por el estilo. No sé qué pasaría, pero creo que sería un buen sistema abrir un molino. Yo también, ya con los años que tengo, me queda poco. No voy a abrirlo, ¿no? Pero la gente joven sí que podía abrirlo. Hay dos o tres molinos, pero son en zonas lejos. Y este pueblo es un pueblo céntrico que podía tener el molino. Y además, que era el que más molinos tenía en toda esta zona. Es que más molinos de aceite. Era este. Y quedarnos sin ninguno. Cosas que pasan a la vida. Bueno, he subido a verlas. Están bien aquí la mitad. Las otras están abajo, en las fincas. Ya he visto todos los animales. Pues ayer se nos rompió la máquina de coger aceitunas. Que hay gente que me dice que si tengo máquina. Sí, tengo una máquina. El pistolón lo llama mi hermano. Pues él arrancó con una cuerda. Bueno, que estaba para partirse y se partió. Así que la dejamos para ir a comprar la pieza. Aquí ya sabéis, domingo, esto cerrado. Y encima todo en moraleja. Pues vinimos a casa y cogimos la máquina de mi padre. Y mi padre compró la máquina. Nada más salí las máquinas para aquí. De los primeros que fue. Nada más enterarse que había máquina para coger aceitunas. Fui y compró una máquina. Cogimos la máquina de mi padre. Lo que nos dio para arrancar. Mi hermano sudaba ya que no podía. Llevamos a mi marido que subiera para arriba a ver. Bueno, al final la consiguieron arrancar. Tiramos los olivos, hicimos la carga. Y después ya bajamos para abajo. Porque como costó, la volvimos a parar. Y costaba tantísimo arrancarla. Llegaron a casa mi hermano y mi marido. La han limpiado, el carburador. Limpiaron toda la bojía. Llevaba la máquina. Por lo menos 12 años para, sin arrancar. Pues trabajos que son estas máquinas actives. Son buenísimas. Yo creo que es la que más tira de aceitunas. Son italianas y estos, los italianos, estas cosas de la aceituna. La tenían bien, lo tienen bien adelantado. Pues el caso que para arrancar se nos paraba tarde y después. Nos pusimos, ya que decíamos, a ver si es que arrancamos mal. O el aire va para un lado y tiene que ir para otro lado. Nos pusimos a mirar en internet. A ver si había un tutorial de cómo arrancar la máquina o limpiarla. No había ninguno. Así que pensamos, voy a coger un día de esto. A hacer un tutorial cómo van por las máquinas esas. Porque de actives aquí vendieron dos. La mía y la de mi padre. Bueno, muchas no, pero quiero decir dos modelos diferentes. La mía es un modelo diferente de mi padre. La misma marca, todo, pero diferente. Fue con unos años de diferencia. Entonces, ¿qué pasa? Que resulta que todo va al revés. La primera de la segunda. Pero claro, lo descubrieron después ya arrancándola aquí. Que nos tiramos una mañana allí de mi hermano para arriba, para abajo. Y ya os digo, ningún tutorial había de las máquinas. Estas cosas suelen pasar en las aceituneras. Que se te abría una máquina. Y tienes que tener un repuesto. Si no, ya pierdes un día o dos días o tres en la aceituna. Y el día que pierdes, la aceituna se va poniendo mora. Más tienes que quitar. El caso que hoy estaba el día así. Que al final no ha llovido. Ha llovido cuatro gotas esta mañana. Y viene mi hermano y dice, vamos entonces. ¿O qué? Le dije, mira, con la máquina de papa vamos a esperar. Que se le ponga esta mañana la pieza a la mía. Pensé que no lo habían arreglado. Lo habían arreglado mi hermano y mi marido. Y no me habían dicho nada. Y dice, si la habíamos arreglado ayer, ya sabemos cómo va. Y todos le limpiaron la bujía. Nada, que era limpiar una falta de lo que hicieron. Y la máquina funciona de maravilla. Si ves a comprar máquinas para cojar aceitunas de estas variadoras. Comprar las estives. Ahora ha venido una a Pirelli que la ha comprado mi hermano. Y dice, muy bien. Por lo que se ve, será el mismo motor. No sé qué motor dicen que es. Bueno. El italiano son los dos. El motor es el mismo. Pero es más moderna todavía. O sea que mejor. Son las máquinas que valen. Yo compré la primera y me gasté el dinero y no funciona. Se le salía la biela o no sé qué.